Muy queridos amigos de conservando la fe en España, el 14 de mayo de 1733, el sagrado corazón de Jesús le dijo al beato Bernardo Hoyos las siguientes palabras, reinaré en España y con más veneración que en muchas otras partes. Hoy lamentablemente ustedes están experimentando el ataque de fuerzas contrarias a la fe católica, a la iglesia católica en su país que tanto ha servido a nuestra madre iglesia. Hoy hay algunos que intentan borrar de la memoria de los españoles a Jesucristo y a la iglesia católica, muchos que quieren borrar todo lo que hable de Cristo en España. Pero la promesa del sagrado corazón de Jesús permanece, sigue siendo válida, Él lo va a cumplir. ¿Cómo y cuándo no lo sabemos? Pero tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas. Normalmente el triunfo de Jesucristo sobre sus enemigos no viene sin sacrificio de parte de los cristianos, no viene sin oración, no viene sin penitencia y a veces no viene sin martirio. San Luis de Montfort comienza su libro tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen con estas palabras, por medio de María vino Jesús al mundo y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Así es que si el sagrado corazón de Jesús ha de triunfar en España sobre los que quieren acabar con la fe católica y los que quieren dividir esta gran nación, ese triunfo tiene que venir por medio de la Santísima Virgen María. Por eso quiero felicitar a todos los que han estado rezando el Santo Rosario públicamente durante ya muchas semanas en Madrid y a los que han tenido esta iniciativa de convocar a un rosario por España el próximo 6 de enero. Aquí en pantalla ustedes pueden ver la página en la que pueden encontrar la información que necesitan para organizar un rosario en su localidad. Invito a mis amigos de España, amigos de Conservando la Iglesia, amigos de España, a los que han estado en la Iglesia. En Hispanoamérica nosotros miramos a ustedes españoles con mucha atención porque de ustedes recibimos la fe. Gracias a tantos misioneros, a tantos soldados valientes de Jesucristo, a los que han estado en la Iglesia. Y nosotros vemos a ustedes como ejemplo. Lo que sucede en España también repercute en el resto de Hispanoamérica. El ataque al cristianismo que se está dando en España, también ese ataque se está dando en nuestros países hispanos en España. Por eso es importante que ustedes ahora nos den ejemplo de católicos que militan por Jesucristo. Y nuestra militancia no está fundada en el odio a nadie, no es una agresión a nadie. Nuestra militancia consiste en dar testimonio de Jesucristo. Y un testimonio público de la fe siempre ayuda a fortalecer la fe de los débiles e incluso sirve para la conversión de aquellos que tal vez, lamentablemente, han perdido la fe. El día 6 de enero este año coincide con que será también el primer sábado del mes de enero y el primer sábado de este año 2024. Y la Virgen María Santísima nos pidió en sus apariciones de Fátima que los primeros sábados del mes rezáramos el rosario que con una previa confesión fuéramos a comulgar ese día y que meditáramos por 15 minutos extras en los misterios del santo rosario. Todo esto, la confesión, la comunión, el rezo del rosario, los 15 minutos de meditación con la intención de ofrecer reparación a su corazón inmaculado por todos los dolores que le causan nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y ella dijo que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Ella dijo que esta devoción sirve para evitar que almas vayan al infierno, pero también para librarnos de muchos males temporales que son consecuencia de nuestros pecados. la madre patria España está recibiendo un terrible ataque de las fuerzas de las tinieblas, pero ellos no van a vencer. El rosario es un arma poderosísima para defendernos de nuestros enemigos. Yo les invito a que se unan a este rosario por España el día 6 de enero. Si quieren organizar en su localidad un rosario y convocar gente para rezar en público ese día por España en honor al Inmaculado Corazón de María, buscando el triunfo del corazón Inmaculado de María, porque a través de ese triunfo llegará el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, les invito a que lo hagan, a que no tengan miedo, a que sean valientes como los españoles que en las últimas semanas han mostrado su fe y su valentía, han mostrado que no tienen miedo de seguir a Jesucristo. Han estado públicamente dando testimonio de la confianza absoluta que tienen en el Señor Jesús. Vayan a esta página que está allí en pantalla www.rosarioenferraz.org Vayan a esa página para que se enteren dónde ya hay confirmado que habrá el rosario el día 6 de enero y en qué lugar. Y si su localidad no está en esa lista, les invito a que se animen a organizar, a convocar a los católicos de su comunidad y se unan a esta iniciativa, que también se está haciendo gracias a Dios en otros países fuera de España. Recuerden esas palabras del Sagrado Corazón de Jesús, que no eran nada más para el Beato Bernardo Hoyos, sino para todos ustedes queridos amigos de España. Reinaré en España y con más veneración que en muchas otras partes. Y recuerden las palabras de la Virgen María a los niños de Fátima del 13 de julio de 1917. Después de advertirles las tremendas pruebas que vendrán sobre la humanidad a causa de nuestros pecados, ella les dijo al final mi corazón inmaculado triunfará. Así es que no tengan miedo, el Sagrado Corazón de Jesús reinará en España y el Inmaculado Corazón de María triunfará. Un paso importante, un esfuerzo importante que se encamina a ese triunfo son estos rosarios que se están haciendo en público. Gracias a todos los que nos están dando este testimonio que valoramos muchísimo y ánimo. Todos los que puedan, únanse al Rosario por España este 6 de enero. Les envió un fuerte abrazo y pido a Dios por ustedes. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Gracias. 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 Gracias.